El caos al cosmos, ¿no? Jorge Luis Borges había escrito alguna vez que la democracia era un abuso de la estadística, una ironía hiriente parida por el caos que muchas veces había invadido el país a pesar de las urnas. Podemos ver aquella columna extraordinaria de Jorge Luis Borges en Clarín. Aquel 22 de diciembre de 1983, el más grande escritor argentino de la historia, confesó en Clarín que el triunfo de Alfonsín lo había refutado espléndidamente. Su utopía anarquista encontró una beta de realismo y con el talento filósofo y filósofo del mejor cirujano, dijo que aquella refundación nos enfrentó a un caos que aquel día tomó la decisión de ser un cosmos. Lo que fue una agonía puede ser una resurrección. El más talentoso evanista del idioma español habló de dejar atrás aquella pesadilla obstinada, el horror público de las bombas, el horror clandestino de los secuestros, de las torturas y de las muertes, la ruina ética y económica, la corrupción, el hábito de la deshonra, las bravatas, la más misteriosa ya que no la más larga de las guerras que registra la historia. Y finalmente Jorge Luis Borges se complació de que ya no estaremos más a merced de una bruma de generales. Me permito citar aquel texto maravilloso de Borges para celebrar desde la excelencia los 35 días, los 35 años de democracia que estamos cumpliendo en estos días. Aquella tapa del diario Clarín que fue un sentimiento colectivo interpretado por el diario, tuvo una sola palabra, llegamos. Ese sueño nacional de que nunca más nadie fuera a golpear la puerta de los cuarteles para corregir las imperfecciones de la democracia. Hoy creo que ese es el logro más grande que hemos conseguido entre todos. No existe otro remedio que más y mejor democracia. La asunción de Alfonsín, aquel 10 de diciembre de 1983, el mundo celebraba el Día Universal de los Derechos Humanos. Allí estamos viendo y nosotros también, pero le agregamos otro festejo, la democracia eterna. La democracia es un producto colectivo y por lo tanto cada país la construye a imagen y semejanza de su gente. Tiene todas nuestras miserias y todas nuestras grandezas. Por eso se puede decir que tres décadas y media después se hizo mucho, pero que también falta muchísimo por hacer. Alfonsín fue el sujeto histórico y el hombre adecuado para ese momento. Fue el padre refundador. Pero el hecho refundador, para mí, sin dudas, fue el histórico juicio a las juntas. Aquel juicio extraordinario, la presentación del informe de la CONADEP con Ernesto Sábato frente a Alfonsín, leyendo el resultado de ese trabajo. Era una síntesis de coraje cívico y sensibilidad republicana. Es que nada sólido se podía construir sobre la base del olvido y la impunidad con el terrorismo de Estado. Habíamos tocado fondo y no podíamos mirar para otro lado. Creo que sí, ya estamos en condiciones de firmar un nuevo pacto democrático entre todos los sectores políticos y sociales. que el objetivo debe ser llenar de contenido, de justicia social y equidad, ese envase indispensable del marco legal. De hacer realidad aquella esperanza gritada en las tribunas, con la democracia se come, se cura y se educa, en aquella frase de Alfonsín que vale la pena volver a escuchar. Los argentinos hemos aprendido a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Y por supuesto que además de comer, a medias de educarse y de curarse, que sigue siendo el territorio de la libertad. Hay muchas acechanzas, ¿eh? Los autoritarios y los corruptos de siempre a los que hay que sumar la más terrible de las novedades para mí, los narcotraficantes. Ellos envenenan a la comunidad y al individuo. Prostituyen a las instituciones y a la familia. Son una nueva forma de la muerte, de la muerte colectiva. Carecen de ideología y sólo se inclinan ante el altar de los dólares. Por eso hay que fomentar el diálogo. Que no sea un diálogo formal ni bobo y que valore sus consensos y también sus disensos. Que construya una nueva agenda de Estado indestructible de la que se hagan cargo todos los gobiernos que vengan sin que importe la camiseta partidaria. O acaso combatir la marginalidad, la inequidad y la droga no es una tarea titánica y de todos. Esa es la manera de fortalecer las fragilidades de la democracia que la democracia todavía tiene. Para no permitir que ningún salvaje intente saquearla. Toda la ayuda solidaria del Estado a los sectores excluidos. Pero también toda la potencia represiva del gobierno a las mafias de los narcos y a los criminales callejeros que nos arruinan la vida en comunidad y asustan a nuestras familias que quieren vivir y trabajar o estudiar en paz. La democracia es un patrimonio de todos los argentinos. Es hacer el país que nos merecemos, decía el doctor Alfonsín. Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda. Vamos a arrancar los argentinos. Vamos a salir adelante. Vamos a ser el país que nos merecemos. ¡Qué potencia, qué potencia de liderazgo! Cuánto carisma, como dijo Alfonsín en aquel discurso glorioso en el cabildo. Vamos a ser el país que nos merecemos y lo vamos a poder hacer, decía. No por obver gracias de gobernantes iluminados, sino por eso que la plaza estaba cantando. Porque el pueblo unido jamás era vencido, salía de la plaza. Hoy no estamos unidos, como en aquellos días que había un enemigo común, la dictadura genocida en retirada. Hoy hay demasiada irracionalidad y fractura social que nos amenaza. Los días terribles que estamos pasando demuestran el estallido de los lazos solidarios indispensables. Todos los días en el planeta en general y en la Argentina en particular, aparecen presuntos caudillos que ofrecen soluciones mágicas, violentas, autoritarias y discriminatorias. Ojalá no equivoquemos el rumbo. Los monstruos populistas de extrema derecha y de extrema izquierda solo producen más daño y más miseria y encima recortan las libertades. Son remedios mucho peores que la enfermedad. Por eso esos esperpentos antirepublicanos no nacen de un repollo o por generación espontánea. Nacen paridos por la ineficiencia, la vocación de pelea para salvarse solos y la cleptocracia de muchos, no de todos, de muchos dirigentes políticos que deberían honrar a sus cargos y ser respetuosos con el pueblo que los votó como representantes y concentrarse en darles el mejor de los contenidos a la palabra democracia. Las tablas de la ley, del sistema que tenemos que construir entre todos, para mí, tiene cinco puntos que deben ser de guía, de columna vertebral. No descansar hasta que se termine el hambre y la pobreza en la Argentina. Transformar la justicia para que vuelva a ser un lugar sagrado al que todos respetemos y nos sometamos. Extirpar del sistema a los corruptos y los golpistas. Revolucionar la educación para que de verdad sirva para igualar oportunidades y recuperar la patria como un poncho, una contención y un patrimonio de todos y no solamente de alguna mezquindad, de algún partido o facción política. Encontramos este material extraordinario de Borges que articuló un poco esta columna editorial. Sí, yo dije que yo había descreído ante la democracia, que yo creía que la democracia era, como dijo Carlisle, el caos provisto de urnas electorales. Pero que ese caos, el 30 de octubre, había demostrado su hermosa voluntad de ser un cosmos. Interesantísimo, ¿no? Otra vez Borges, nadie es la patria pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Por eso cerrar esa fisura social es la tarea de las tareas. Pacificar el país, eliminar la venganza, resucitar la hermandad, son los cimientos de los nuevos tiempos para derrotar al caos que quiere volver y refundar el cosmos que soñaba Borges para que podamos transformar esa agonía en resurrección. Ojalá que así sea. Le doy mi palabra.